Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas que ven nuestro canal. En esta ocasión tenemos un video un poquito diferente, es un video más o menos de noticias, un poquito de historia de nuestro canal, de nuestro instituto, y también compartir algo de información con ustedes acerca del factor RH negativo. Bien, vamos a empezar con lo que es la historia un poquito de nuestro canal. Nosotros somos un instituto universitario que se especializa únicamente en medicina natural. Si ustedes pueden ver nuestra página, nuestro campus virtual, van a encontrar que nosotros tenemos 12 diplomados y una carrera técnica. Pero, ¿cómo empezó esto? Bien, son muy pocos países en el mundo realmente contados con los dedos de la mano que tienen habilitada, que tienen bajo la educación superior, la medicina natural. En el caso de Nicaragua, es uno de estos casos especiales en el mundo, en el que la medicina natural no solo tiene una ley que la proteja, la promueva y el Estado facilita su uso, sino también el hecho de que desde hace alrededor de 25 años aproximadamente, tiene la medicina natural como carrera universitaria. En este caso, hay alrededor de unas 5 universidades que ofrecen esta carrera a nivel de doctorado y tiene el mismo valor, el mismo valor profesional que la carrera de médico general, de médico alopático. Entonces, aprovechando esa característica, nosotros decidimos, como hay 5 universidades que ofrecen esa carrera, pues nosotros decidimos ofrecerla a nivel técnico superior y es nuestra carrera de 2 años. Con la diferencia que en esta carrera, pues sí extendemos un título universitario. En el caso de los diplomados, pues son diplomados para estudios libres, por decirlo así. Bien, entonces en función de eso, cuando nosotros inicialmente dábamos nuestras clases de forma presencial, decidimos grabarlas y guardarlas como una especie de guardado, lo vimos así en YouTube y nuestros videos aparecían privados. Pero, en algún momento, como aclaración, muchas personas me han escrito e incluso algunas molestas y dando a entender que lo hacemos con otros fines, nada positivo, si es el hecho de que no tenemos habilitados los comentarios, precisamente porque el primer objetivo nuestro como instituto fue subir los videos para tenerlos en reserva para nuestros alumnos presenciales y en ningún momento fue, pues, que los vieran el público y por eso, pues, no vimos necesidad de ninguna forma de que íbamos a recibir comentarios porque no teníamos la intención de compartirlos. Pero se fue dando el tiempo y empezamos a compartirlos cuando precisamente nosotros dimos el salto de las clases presenciales a exclusivamente en línea, como estamos ahora, o a distancia, como se le llama también. Entonces, eso fue lo que nos permitió, digamos, subir tanto video, alrededor de unos 600, 700 videos se encuentran ustedes en nuestro canal, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué esta historia? Esta historia es precisamente porque queremos agradecerles a ustedes, estimados amigos y amigas, especialmente a los suscriptores, a las personas que se molestan en suscribirse a nuestro canal, en darle like a nuestros videos, en compartirlos, porque así nos hemos ganado muchos suscriptores también. Y hemos llegado en la semana pasada, precisamente, para ubicarlos mejor, quiero ver la fecha, del 14 al 20 de marzo del 2021, hemos llegado nosotros a los 50,000 suscriptores. Y eso, pues, estamos sumamente alegres, por eso un poquito de historia de nuestro instituto, y por eso el agradecimiento a ustedes. Quiero agradecerles encarecidamente, sumamente, y la alegría que nos tiene a todos los miembros de IBC, de Biological College, el instituto que les vengo comentando, porque hemos llegado a los 50,000 suscriptores, y en realidad nunca fue nuestra intención. Esto ha sido algo extraordinario, y tan es así, pues, que ustedes saben que YouTube, pues, da recursos económicos por ver los, por las personas, mejor dicho que ver nuestros videos, y eso nos ha permitido incluso mejorar nuestros equipos enormemente. Si ustedes vieran cómo tengo aquí atrás, tengo alrededor de unas 6, 7 cámaras ahí, y, pues, gracias al trabajo, pues, de todos ustedes. Entonces, sumamente agradecidos, estimados amigos y amigas por ustedes. Bien, pasando a otro, ustedes van a encontrar en nuestro canal alrededor de 700, 600 y pico, 700 videos, sino un poquito más. Y los queremos animar a que ustedes se sumerjan en nuestro canal. Ahí ustedes van a encontrar cursos completos, cursos completos de anatomía, de histología, de psicología, de iridología, de quiropraxia, de homeopatía, de masaje, de nutrición, de botánica médica, de plantas medicinales. O sea, tienen ustedes ahí alrededor de unos 30 cursos, si no estoy mal, cursos completos en los que ustedes pueden ir viendo video tras video, porque son las clases que nosotros compartimos con nuestros alumnos. De modo que eso les puede ayudar también a ustedes, y es el objetivo nuestro ya actualmente, que, pues, muchas personas puedan capacitarse, puedan contar con trabajo de, digamos, para aprender y compartir sus experiencias. En lo personal, muchos de ustedes y algunas personas que pidieron información para estudiar con nosotros en este tiempo y en tiempo atrás, muchos dicen, no, es que, fíjense, dice que ustedes están en línea, pero eso no es confiable. Bueno, y saben que en todo el mundo, prácticamente casi todas las clases son en línea y las reuniones. O sea, que sí funciona. El otro caso es el caso de mi hija. Tengo una hija de 17 años, empezó. Ella es programadora, hace aplicaciones para Android, y ella empezó solita. La motivamos nosotros, sus padres, y ella solita, exclusivamente con los videos de YouTube. O sea, ese es otro ejemplo de que si usted quiere superarse, pues, YouTube es un canal extraordinario, un sistema extraordinario. Yo estoy sumamente agradecido porque no solo mi hija, yo he aprendido muchas cosas. Me imagino que ustedes... Y entonces, ese es el objetivo, pues, que nosotros podamos facilitarles a ustedes una forma de que se vayan, digamos, profesionalizando, formalizando en sus estudios, y si no, pues, ya deciden estudiar con nosotros, pues, mucho mejor. Bien, entonces, ahí, como les digo, hay un sinnúmero de estudios que ustedes pueden... Hay algo que no se estudia mucho, irónicamente, en medicina natural, que es la botánica general, la botánica taxonómica, la fisiología vegetal, algo que es importantísimo para cualquier persona, no necesariamente que se dedique solo a la medicina natural, sino que es la farmacognosia, porque ahí tenemos nosotros... No hay que estar descubriendo el agua helada en las plantas, en la farmacognosia. Nosotros encontramos el principio activo de las plantas, cómo se utiliza, cómo prepararlas, ya está todo hecho prácticamente ahí. Y lo que no está es lo que están investigando actualmente, pues, y para subirlo a la farmacognosia. Entonces, hay mucho que aprender, hay estimados amigos y amigas, y nosotros los animamos a que naveguen, a que se sumerjan, se den su chapuzón en nuestros videos, y eso les puede ayudar. Y a partir, decíamos, de los últimos videos, ya están... Dejamos activos los comentarios y usted puede escribirnos ahí para que nosotros los podamos leer. Cualquier comentario que ustedes quieran o algún tema que quieran que abordemos, pues con mucho gusto lo vamos a hacer. Bien, algo que les quisiera compartir es también un poco la experiencia que hemos tenido con las... otro montón de personas que nos han inscrito en este... en todos estos años. Y es en cuanto a que muchos de ellos nos dicen, bueno, gracias a los docentes, gracias a los videos que ustedes suben, hemos aprendido. O sea, y es bonito saber personas que... que no solo se han animado a hacer sus propios canales, sus propios videos, sino que también dicen, tenemos... Yo tenía alrededor de unos 6, 7 años de estar siguiendo sus videos, de estarlos viendo y... de repente dije, voy a estudiar con ellos. Y así, muchísimos estudiantes se han acercado a nosotros, algunos todavía están estudiando, otros ya se han retirado a sus respectivos países a ejercerlas, las diplomadas, a aprovechar lo que han aprendido con IBC y sumamente agradecidos también con estas personas porque de hecho todos ustedes son los que nos han hecho a nosotros y agradecemos eso y solo les pedimos que gracias a esto pues porque nos motiva, ustedes también promuevan nuestro canal, denle like a nuestros videos, compartan nuestros videos en sus redes sociales porque no solo nos ayuda a crecer a nosotros, estimados amigos y amigas, sino que le sirve a otras personas también. Es bonito saber, por eso comparto esas experiencias con ustedes, como hay personas y alumnos nuestros que dicen, bueno yo la verdad no tenía intenciones de nada, yo pasaba solo viendo videos, de repente me apareció uno de ustedes, me llamó la atención, empecé a verlo y seguí viéndolo y me llegué a animar a estudiar y pues así hay muchas experiencias de personas que en algún momento decidieron dar ese salto, profesionalizarse y eso pues gracias por estas experiencias, estimados amigos y amigas. Bien, pasando a otro tema ahora, como decíamos, temas variados, si les gusta este tipo de video pues nos lo hacen saber y seguimos haciendo ahí algunos tipos de videos, nos sugieren los temas también y con mucho gusto. Bien, vamos a hablar aquí de otro tema, es el tema del RH negativo, en realidad ya no pensábamos hablar del tema porque hicimos tres videos y basándonos en el hecho de que según nuestra experiencia con nuestros pacientes, descubrimos de que los pacientes RH negativo tenían una resistencia natural al adquirir el coronavirus. Entonces eso nos hizo buscar entre los pacientes, familias, amistades, qué personas eran RH negativo, pero no solo eso, sino que estuvieran, mejor dicho, que hubieran estado en contacto con personas con COVID positivo y nos encontramos un montón y entonces dijimos, bueno, aquí hay algo de lo que nosotros podemos investigar y eso nos llevó a hacer el primer video del cual tuvo muchísima aceptación, nos empezó a escribir un montón de gente porque pedimos que nos escribieran si tenían experiencias similares de personas que el requisito fundamental es que fueran RH negativo y que hubieran estado en contacto con personas con COVID positivo. Entonces empezaron a escribirnos en esos videos alrededor de unos 1.200 personas ya con datos como los que les voy a comentar ahorita y que validaron nuestra investigación en el sentido de que si las personas de RH negativo gracias a ese factor son más resistentes al coronavirus y nos encontramos gente extraordinaria digamos disculpas para todos esos más de 1.200 que nos han escrito todos esos maravillosos suscriptores personas que ven nuestros videos que nos han compartido su valiosa experiencia porque eso validó nuestra investigación y entonces hemos querido pero semanal nos escriben 10-15 personas contándonos su experiencia entonces vamos a mencionar aquí algunas sin digamos dejar en evidencia o que el resto de investigaciones de personas que compartieron amablemente y con mucho cariño su investigación su experiencia pues no no podíamos mencionarlos a todos no terminaríamos el video pero quería mencionar estos casos uno es Eugenia Medina que tiene un hijo de 24 años que es igual ha estado en contacto con personas con coronavirus pero otro factor que nosotros vean los videos no les voy a contar todo porque si no no se animarían a verlos pero otro factor es que estas personas son resistentes a las enfermedades más de lo normal pensamos que es atribuible al factor RH negativo entonces en el caso de Eugenia Medina nos habla hace poquito ayer antier de su hijo de 24 años que no solo ha superado esto no ha sido contaminado con COVID estando en contacto con personas positivas sino que es muy resistente a muchas enfermedades desde pequeña ella tiene algo curioso dice que incluso a los 4 años si no estoy mal llevó a su hijo al médico porque no se enfermaba de nada y así son experiencias maravillosas si les contara pues tenemos al doctor Cuauhtémoc hay muchísimos médicos que nos han escrito uno de ellos es el doctor Cuauhtémoc que él es mexicano y por compartir toda su experiencia porque estimado amigo si me ves yo sé que vas a ver nuestros videos gracias y felicidades él no solo es RH negativo estuvo tratando personas de hecho me dijo las primeras veces sin guantes sin mascarilla porque me las llevaban a mi casa y son personas que murieron a la hora al día siguiente o sea que estaban muy mal pero o sea que él tuvo contacto con estas personas por COVID y no se contaminó pero no solo este estimado amigo que nos hicimos amigos al final de cuentas pues nos compartía sus experiencias sino que nos envió información de otros colegas de él médicos enfermeras en la misma situación que estaban en contacto que eran RH negativos y que de la misma forma no adquirían el virus y eso hablando de que se hacían el hisopado que es el que se acepta generalmente con mayor precisión pues y salían negativos tenemos el caso el reciente de ayer y hoy en la mañana y ayer todavía hace un momentito me estaba escribiendo Brasil solo de Brasil tenemos alrededor de unos 50 o 75 casos no tengo todos en la mente nos han escrito salvando el problema del idioma pues la ventaja que entre los portugueses y los que hablamos español pues los que hablan portugués mejor dicho nos entendemos un poquito entonces él se llama quiero ver quiero Sergio bueno antes voy a buscarlo acá se aparece está el doctor Sergio Granados él es un abogado mexicano igual nos ha compartido su experiencia y en el caso de él pues de la misma forma es una persona ya adulta y que ha estado en contacto con personas RH negativo y los resultados han sido que no se ha contaminado bien tenemos el otro caso este es el más reciente que es el del joven Clovis Rodríguez él es brasileño decíamos tiene algo curioso él es RH negativo tiene dos hermanas que son RH negativo pero aquí lo bonito de esto y es de que tiene las dos hermanas una se llama yo le solicité permiso a él a los que he mencionado igual le solicité permiso Claudia Rodríguez de 38 años y Cleide no sé si lo escribo lo pronuncio bien Rodríguez con 41 años ambas son enfermeras y trabajan en hospitales donde llega mucha gente con problemas de COVID ustedes saben que hoy ya prácticamente no hay hospital que atienda de una u otra forma personas con COVID y están en contacto de la misma forma les han hecho exámenes no se han vacunado porque todavía no tienen la vacuna disponible pues por lo menos para el personal y han salido negativas con la prueba del hisopado entonces estos son solo algunos ejemplos que yo les quiero primero agradecer a las personas que mencionan aquí a todos los cientos que nos escribieron y que de hecho validaron nuestro estudio pues de corazón muchísimas gracias estimados amigos y amigas porque gracias a ustedes esto puede servir no solo para nosotros el objetivo nuestro era corroborar si en efecto no solo las personas que conocíamos nosotros tenían esa ventaja de ser RH negativos sino habían otros más en las mismas condiciones y si hubo un otro montón de gente entonces como les digo no podría mencionar a todos porque sencillamente pues no nos alcanzaría el video saldría demasiado largo y ustedes se aburrirían pero en el corazón gracias a todos los que nos compartieron su experiencia hay casos así de maravillosos así de sorprendentes cómo estas personas han sobrevivido estando enfrentando mejor dicho a las personas o a la contaminación por este virus muy bien estimados amigos y amigas esperamos que este video sea de su agrado si les gusta pónganos abajo qué les gusta qué no les gustó bien qué les gustó qué no les gusta del video algún tema que ustedes sugieran con mucho gusto ya les expliqué un poquito de la historia el por qué no activábamos los comentarios pero que ya estamos ahora compartiendo no solo comentarios empezamos a compartir un poco de historias en YouTube a nuestra comunidad también empezamos a subir fotografías que no compartimos más que por ese sistema muy bien les habló el doctor Roberto Carlos Galvez nuevamente en otro video más de International Biological College